Mi sueño fue siempre tener mi casa propia y hoy es una realidad que voy a cumplir, gracias a Dios y a nuestro gobierno. Ella es Luisa Castellano, madre soltera de dos hijas que asegura sentirse orgullosa porque después de 14 días de aplicar en el Fondo Social para la Vivienda, obtuvo sus escrituras crediticias que le permitirán comprar su casa en la zona occidental del país con cero prima e intereses de un 4%. Para mí lo que significa la entrega de esta escritura es un gran orgullo, un gran privilegio, me siento feliz porque se me está dando la oportunidad, aparte de eso de que el Ministerio de Vivienda nos está abriendo las puertas, nos ha otorgado los créditos súper rápidos en 14 días. Pero Luisa no fue la única. Marvin Torres, de 24 años, también obtuvo sus escrituras crediticias. Dice que su incentivo fue su familia para aplicar en el Fondo Social para la Vivienda y el programa Casa Joven, que impulsan las autoridades del Ministerio de Vivienda. Me ha venido a beneficiar en varias maneras porque ya vamos a poder optar por una mejor vivienda, vivienda, una vivienda propia, ya no vamos a tener que andar alquilando. ¿La cuota de cuánto te quedó? Pues me quedó de 83 dólares. Siento que es una cuota alcanzable. Me incentivé al darme cuenta que iban a aplicar para Casa Joven y que podría aplicar con un trabajo desde una, por decirlo así, un sueldo bastante factible. Entonces me animé y pues ya estoy aquí. Pero como ellos, decenas de familias más recibieron por parte de la titular del Ministerio de Vivienda, Michal Sol, sus escrituras. Felicito de todo corazón y felicito a todas las familias que se atrevieron porque muchas veces nos da miedo. Y esto es lo que necesitamos, atrevernos y creer en nuestros sueños y comprometernos para que nuestras familias vivan en una casa propia. Las autoridades aseguran que desde la gestión del presidente Nayib Bukele, es decir, del 1 de junio a la fecha, se han otorgado 2.179 créditos que benefician a más de 9.100 salvadoreños. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.